Música Muy contento de poder celebrar los 70 años de existencia de esta sede y hacerlo de una manera muy original como es un acto que simula una nueva graduación de esos primeros regresados. Música Para nosotros es rendir un tributo a aquellos que fueron los pioneros en cada uno de los diferentes programas curriculares de nuestra sede a aquellas personas que abrieron el camino y que señalaron la senda para las generaciones que después siguieron creo que es un reconocimiento que como universidad nacional le hacemos a ellos y también queremos decirle a la comunidad universitaria que esta universidad ahí está presente y que debe ser vigente por muchos años más. Estoy muy agradecido de toda la formación académica y la formación profesional que recibí aquí en la Universidad Nacional y de la cual he podido dar los frutos de ese aprendizaje en toda mi actividad laboral durante estos 28 años. Estamos primero en la región a través de la alcaldía de Manizales y hoy en día hace aproximadamente 7 años desde el gobierno nacional en el Ministerio de Transporte, en el Instituto Nacional de Vías. Música Música